Tiktok ha sido la red social que ha permitido que veamos a Doña Leticia mostrando su cara más emotiva junto a Felipe VI. El pasado jueves 14 de marzo, la reina Leticia ponía fina su agenda semanal acudiendo a un acto junto al rey Felipe VI en Gandía. En la ciudad valenciana, los padres de la princesa Leonor, y la infanta Sofía hicieron entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2023, que son el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. Una vez más, Doña Leticia, que escogió para la ocasión un traje rosa de Hugo Boss combinado con un top blanco de origen canario, zapatos de tacón de Carolina Herrera y pendientes 20 de la joyería Llanes, se dio un baño de multitudes junto al rey, y se mostró muy cercana y cariñosa con las cientos de personas que se acercaron hasta el Palacio Ducal para ver a los reyes y saludarlos. Es ahora cuando un tierno vídeo de Leticia aquel día ha visto la luz. TikTok ha sido la red social que ha permitido que la veamos mostrando su cara más emotiva. Las imágenes no son de buena calidad, pero en las mismas, publicadas por la cuenta dedicada a la reina arroba Roya y Leticia, se distingue a esta con un bebé en brazos. Lo mira embelesada y le acaricia la cabeza mientras lo acuna hasta que hace una llamada a su esposo, que se encuentra a su lado saludando a varios ciudadanos, para mostrarle al pequeño. Felipe VI posa su mano en la espalda de su mujer mientras ésta le muestra al bebé, al que el rey mira con una sonrisa anchurrosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!